Entre el 15 y el 31 de julio se realiza en la Plaza del Agua la cuarta feria del libro infantil y juvenil Mar del Plata, Puerto de Lectura. La misma se podrá visitar todos los días en el horario de 14 a 20 horas. Sí, la verdad que esto para nosotros nos llena de orgullo, somos parte importante en el armado, en la posibilidad que la universidad esté presente, ya es la cuarta, también hemos hecho 10 ediciones de la feria del libro, que esto se hace en octubre y noviembre en la ciudad, pero hoy tenemos la algarabía de los chicos, esto tiene un componente distinto, un componente donde también hacemos una apuesta a la familia, que en época de receso hay actividades que nos juntan, nos ilustran sobre posibilidades culturales muy importantes, la feria y la universidad están sesgadas, es decir, en un marcado importante para una actividad cultural. Es importante incentivar en actividades como esto lo que hace al acercamiento de los jóvenes y de los niños con el libro, entendemos que son de las funciones y las misiones fundamentales que tiene la universidad, la agencia municipal a través de su Secretaría de Cultura lo mismo, así que es un compromiso que venimos llevando año a año y cada día vamos fortaleciendo, nos va marcando el éxito que va teniendo ya la inauguración de esta feria. Mi deseo era juntar mil grullas a partir de la leyenda del mismo nombre y más que nada convocando a todas las autoridades y a los responsables de cuidar y velar por la seguridad y los derechos del niño. El tema, claro, es que las redes sociales rápidamente viralizan el tema y comencé a recibir a la semana grullas de todo el mundo, de Alemania, de Colombia, de México, Chile y de todo el país. La propuesta, la primera propuesta era hacerlo en Buenos Aires, donde estoy viviendo, pero a mí me gustaba mucho más hacerlo en mi ciudad o en la ciudad que fue de mis hijos. Por eso elegí rápidamente cuando me lo propusieron, dije sí, tiene que ser en Mar del Plata y para concientizar más que nada a la gente que desde acá puede trabajar por la defensa de los derechos del niño. ¡Gracias! 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 Gracias.